béisbolera Don Guillermo Cavazos y desde la zona zapatera de México León Arajuato el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la Fiesta Brava, Juan Elías Cordero además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenidos a tu programa Movimiento CDMF CDMF Hey, que una persona ¿Qué tal? Muy buenas noches personas Bueno, el día de hoy es un episodio importante bueno, es especial como ya les he estado compartiendo a lo largo de esta semana como tal y bueno, pues también ahí salió el flyer es así cumplimos dos años importantes dos años que ahorita vamos a platicar un poco de ello pero antes de eso vamos a dar inicio como normalmente lo he hecho como tal en estos dos años pues ahora sí que hola, hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas noches personas que nos estás escuchando en cualquier parte de este universo y seguramente una de esas partes o lados de este universo es por la estación de guanatosfm.net así también a las personas que nos ven en nuestras páginas oficiales que es Movimiento de Dementes estamos 100% en vivo sean ustedes bienvenidos a este capítulo episodio temporada importante que bueno ya les vamos a platicar a ti que nos escuchas por primera vez o que nos estás viendo también te invito a que nos envíes tus comentarios saludos desde cualquier parte de donde nos estés este escuchando viendo ya tú sabes que que en el transcurso del episodio pues voy leyendo como tal y pues bueno vamos a arrancar es algo importante para mí y también agradezco ahora sí que a todas las personas que han hecho esto posible este y bueno pues obviamente relacionado a todas esas cosas me siento contento que bueno pues ahora sí vamos a a escuchar esa voz que nos ha acompañado en la oscuridad y que la verdad es que agradezco mucho que vuelva nuevamente con nosotros y pues él es una de las personas que nos va a estar compartiendo las preguntas que tú me dijiste que estabas interesado en saber de todo lo que relaciona movimiento de dementes entonces pues espero que la voz se vaya aproximando como tal y bueno pues vamos a arrancar como eso tal cual vamos a darle a este temporada final y segundo aniversario tal cual de movimiento de dementes va así es mi estimado Paco ¿cómo estás? muy bien muchas gracias vos que estás allí en la oscuridad así es pues ya estamos aquí listos para este programa especial de las del final de la segunda temporada pues ahora sí que pues te voy siguiendo tú dime oye Paco ¿cómo te sientes al celebrar este segundo aniversario? pues ha sido ahora sí que me siento muy contento la verdad este pues son cosas que a veces como lo he platicado en su momento eso es como el chavo del ocho nunca me esperé en primera instancia aguantar dos años y la segunda me siento muy contento muy feliz de haber y de conocer personas que se han puesto en mi camino que han sido bastante importante en ahora sí que en este proyecto como tal que bueno que bueno que significa para ti este triunfo pudiéramos decirlo personalmente para ti celebrar este segundo aniversario pues la verdad es que es algo que que estamos buscando pienso que ahí vamos de poquito a poquito caminando como tal como se dice a veces por ahí primero antes de correr tienes que gatear y después caminar para llegar a alcanzar a donde pues de alguna manera este me gustaría estar pero me siento este esa es una de las cosas que significa mucho para mí personalmente es todavía estamos inspirados en llegar más de lo que hemos llegados hasta este momento qué bueno qué bueno qué crees que ha sido la clave la pieza clave del éxito del programa Movimiento de Dementes sí considero que una de las piezas principales vamos a hablar como la pirámide de Maslow o así lo pienso yo una de ellas bueno en primera instancia creo que son las personas que nos escuchan y nos ven que le dieron la oportunidad a este desconocido la segunda por supuesto son a todos los invitados invitadas que han estado en Movimiento de Dementes y por supuesto la tercera siempre es importante la estación que me ha permitido estar aquí entonces son tres razones muy importantes por las cual ha estado Movimiento de Dementes aquí ha sido un complemento bastante importante eso ahora sí que esos tres puntos que acabo de mencionar y pues vamos por más como se dice por ahí muy bien muy bien Paco no pues para que todos los escuchas pues enteren más de lo que es Movimiento de Dementes y lo que es Paco Mendoza dentro del programa podrías compartir alguna anécdota memorable que no te esperabas Paco yo creo que tanto tú hemos pasado esto la verdad es que lo voy a decir este pues ahora sí con mucho respeto por supuesto no sé si ya lo he contado creo que va a ser la primera vez este pues esto hay cosas que me han sorprendido sí hay cosas que no esperaba también es así eso sí este por ahí pasó un evento que no esperaba y la verdad es que pues fue algo que que todavía sigo preguntándome en esto siempre lo hago y como lo he dicho siempre las cosas que de alguna manera me llegan a suceder siempre las tomo para mejorar y siempre las tomo de alguna manera nada personal entonces son cosas que bueno pues después de un episodio lo voy a platicar un poco a grandes rasgos fue un episodio que subimos invitados aquí tal cual que bueno pues fue el sábado si posteriormente bueno pues nos comentan de esa lamentable noticia digo pues saludos y mucho respeto también ahora sí que pues a la familia también y ya sabes que también para ti este rosa entonces lo hago con mucho respeto y la verdad es que bueno pues el invitado pues de alguna manera bueno fallece al siguiente día y pues ahora sí que también lo tomo más en esa cuestión de que nos dejó muchas experiencias este ese momento que estuvo con nosotros y me regaló también la verdad es que es algo que no esperaba y como lo menciono siempre ha sido para mejorar en esa cuestión entonces esa anécdota pienso y considero que va a estar hasta la eternidad que le estaré contando que contó bastantes cosas importantes que necesitábamos escuchar entonces pues ahí está el episodio seguramente más adelante ya te digo cuál es como tal para que también ahí le des un vistazo este y bueno pues tepas también de esa nueva historia que que nos ahora sí que nos compartieron pues esa la pareja tal cual muy bien oye Paco publicaste hace tiempo una imagen de un funco tuyo cómo fue esa idea que nace para hacer esa esa pieza sí ahora sí que siempre me ha gustado a las a todos los invitados invitadas las cosas que ellos hacen inventan siempre me ha gustado apoyar comprar cosas también y ellos saben pues ahora sí quiénes son este y la verdad es que a veces lo hago con ese con ese cariño de seguir pues de alguna manera mejorando y apoyando la ahora sí que pues todo lo que venga siendo proyecto mexicano hay una chica que se llama Tere que subimos en su momento se me hace que fue la temporada 1 que ella se dedica tal cual a hacer esto ahora sí que de las pastas tazas también y pues la verdad es que vi una publicación de ella y pues dije y por qué no entonces ya le pedí a ella este pues ese ese funko y pues de ahí nació la idea como tal pues ahora sí que ya tengo mi funko como tal de de Paco ahí está en casa y eso fue la intención fue nada más de de ayudar este y seguir apoyando porque son cosas que no dejaré de hacer hasta lo que esté dentro de lo que cabe en mis manos tal cual muy bien muy bien cómo has evolucionado y qué cambios has presenciado en tu persona pues la verdad es que ha sido un camino bastante como lo es todo complicado a veces a veces me trabo y lo sigo haciendo aún ahí es un proceso que también pues ha sido mejorando como les mencioné yo no estudié comunicación yo no tengo bases como tal pero sin embargo lo hago desde las cosas que considero que para mí son importantes a veces no necesitas tener como un guión como para que se entorne como digo siempre lo hago así que sea como un guión robotizado la verdad es que es algo que no me no me siento cómodo me siento más cómodo que que seamos una comunicación y que las cosas vayan saliendo en el mismo evento que que tengo al invitado invitada entonces esas son cosas que también me han tomado como experiencia y por supuesto todas las historias que tengo en mi cabeza que son 84 episodios en mi cabeza historias muy importantes que me dieron la oportunidad también de poder compartir y regalarme y como siempre lo he dicho regalarme ese tiempo que siempre voy a valorar bastante porque bueno pues ahora sí que no cualquier persona viene aquí y te regala el tiempo y es algo que que valoro ahora sí que un chingo como dicen por ahí ¿Cuál crees que ha sido el mayor impacto o más significativo de los episodios? Pues al final contar las historias que a veces no sabíamos o que a veces están ahí y que hace falta a veces como pues como un momento o un micrófono como tal para para que dar a conocer entonces son esas cosas que que es mi intención también que si en dado caso tú que estás ahí que estás escuchando o que estás viendo la verdad es que a veces no haya recurso para poder ir a no sé a promocionar o lo que sea que estés haciendo pues mi intención es así pero lo veo más con la intención de que lo que estás haciendo o de lo que hiciste esa parte humana esa parte de saber tu historia porque también todas esas cosas que nos compartes bueno pues al fin es algo que puede ahora sí quedar conexión con las personas que están allá fuera escuchándonos y también viéndonos decir yo estoy por esa por esa misma situación yo pasé también o me identifico con lo que está diciendo o me identifico porque también tuve algún evento que no fue como las maneras tal vez correctas en las cuales yo pude ahora sí que avanzar como tal entonces son ese tipo de circunstancias que para mí es muy importante y como lo he dicho desde un inicio todas las cosas mientras estén dentro de mis manos la verdad es que pues voy a tratar de ayudar lo más que pueda y por otra parte también este en cuestión a eso espero llegar pues ahora sí que a los 100 episodios antes que nada que ahí vamos caminando y por otra parte pues vamos a seguir conociendo más historias con invitados con invitadas pues ahora sí que en lo que viene la 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 temporada tal cual perfecto hay algún programa o segmento especial que se haya convertido en una tradición o una diferenciación sí la verdad es que todo ha sido pues ahora sí que las cosas se han generado solas nada fue generado con ideas de que vamos a hacer esto y el otro y me refiero una es la entrada que hago eso es algo que ahí se dio no es algo que pensé no es algo que dije pues así voy a llevar ese guión la verdad es que eso es algo que se fue ahora sí que implementando de manera automática como tal obviamente pues como todo empieza primero a formándose y eso fue la entrada que se tiene al inicio de movimiento de dementes y la segunda pues ahora sí que es el final que es el grito de demencia que todos que decimos con el invitado o la invitada que en su momento se tiene pues decir movimiento de dementes y se hace el cierre tal cual eso son cosas que ahí ahora sí que nacieron de manera pues ahora sí que no me lo esperaba y de manera inconsciente que pues ahí está como tal pues ese tipo de ahora sí que no sé detalle que se ha generado también en movimiento de dementes ¿Cuál ha sido la mayor lección que has aprendido? Pues ahora sí que he escuchado muchas cosas o las historias que han contado cada uno de ellos y la lección más memorable digo como afinando pues los detalles pienso que son tres cosas una de las que he escuchado repetitivamente de manera general en esos 84 episodios pues ha sido pasión ha sido este miedo ha sido confianza y también ha sido familia esas son las cosas que he escuchado bastante con los invitados y las invitadas que la verdad es que es algo que me conecta bastante porque bueno pues también pasas esas etapas que a veces son muy complicadas de poder llegar a tener algo y a veces esos recursos que debes de tener o que se tienen ahí pues hacen un plus adicional a seguir lo que estás haciendo y seguir mejorándolo porque pues al fin y al cabo pues también las cosas que pasan siempre son para mejorar tal cual perfecto ok hay algún mensaje o agradecimiento especial que te gustaría compartir con los que te escuchan y te ven en este segundo aniversario si hay la verdad es que lo estaba pensando en la semana y pues dije lo que se me ocurra decir ahorita es algo que van a hacer ahorita y una de las cosas que pienso es pues hay personas que van a creer en ti y otras que no van a creer en ti tal cual lo único que puedo decir es que la única persona que tiene que creer ahora sí que en tu sueño objetivo solamente eres tú al fin y al cabo lo demás es un complemento que si sirve sí pero al final tú eres la persona que sabes las cosas que hay que seguir y hay que abatir y hay que seguir mejorando seguir construyendo este objetivo y como lo menciono hay personas que te van a decir que sí y otras que no y eso está bien también al final tú eres la persona que tiene que creer en ti tal cual en lo que tú estás haciendo porque al final tú decides y cada quien decide como persona hasta dónde llega pues el límite como tal que yo pienso y considero que no hay un límite el límite solamente es un paso más allá y si tú no lo quieres dar pues la verdad es que encuentra las formas para poder de alguna manera estar donde tú quieres estar porque no es un camino sencillo y nunca va a ser sencillo nada entonces es eso la verdad es que solamente creo en ti lo que estás haciendo muy bien Paco no pues no nos queda más que darte nuestras felicitaciones y pues ahora sí que venga ese ese aniversario muchas gracias permítanme un segundo este estoy pues ahora sí que abriendo el pastel o más bien el detalle que me hicieron si dejo de hablar nada más teman un poco de paciencia me estoy haciendo bolas aquí y ok si pude la verdad es que muchas gracias a todos y también por este pequeño detalle que me hicieron que parece que no se ve voy a moverlo un poquito aquí ahí discúlpenme no sé si se puede ver ahí miren dice movimiento de dementes la verdad es que muchas gracias también por ese detalle son cosas que que sí valoro bastante también y bueno pues ahora sí que muchas gracias a todos este y pues muchas gracias a movimiento de dementes y gracias por por estar aquí siempre tal cual entonces aquí lo voy a poner a un lado mío para no ok para estar cerca acá se ven entonces ahí está y muchas gracias pues ahora sí que a todos y pues vamos a seguir como lo he dicho seguir construyendo ese universo con las pocas cosas que tenemos este y pues gracias muchas gracias y ahí está tal cual ahí se está cayendo un poquito ahí está muchas gracias y pues ya te cantamos la mañanita en movimiento de dementes este muchas gracias a todos también que si vas a ver la repetición te agradezco mucho por 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 darme la oportunidad por darle la oportunidad a un desconocido hemos hecho muchas cosas importantes a lo largo de esos dos años tal cual y que espero tener la habilidad de ser más de esos dos años tener esa habilidad también y fuerza de tener más invitados para que conozcamos juntos y también el último es pues ahora sí que llegar a los 100 episodios este es algo importante sé que en ese año se va a lograr porque vamos en el 84 tal cual entonces pues ahí ya nos faltan si no mal recuerdo como 16 y este año se hace y también se vienen cosas muy importantes y también decirte si vas a ver por segmentos este tipo de circunstancias que al final este pues voy a seguir conociendo y ahora sí que teniendo más invitados tengo muchas cosas también importantes que tal vez en su momento lo diré por el momento ahorita este y la verdad es que también me ha hecho más bien me ha abierto muchas puertas todo eso que no es algo que esperaba y pues vamos a seguir reconstruyendo ese mundo pienso que que podemos con lo poco que tenemos y cada quien haciendo un poco de granito de arena ser mejor de lo que ya somos este ahorita este y bueno también decirte que es la segunda temporada también decirte que es el segundo aniversario y es la segunda temporada este este sábado tal cual hacemos hacemos el cierre de de todos estos episodios de la segunda temporada se viene la tercera temporada también si no mal recuerdo vamos a darnos hasta el día 15 de julio vamos a regresar ojo eso no quiere decir que no te voy a dejar a ti ahora sí que sin nada el sábado o el siguiente sábado o los siguientes cinco sábados o en esa cuestión a partir del siguiente sábado que es 10 de junio tal cual se van a pasar los mejores momentos de la segunda temporada de todas las cosas que para mí me hicieron sentido espero que también a ti este te gusten van a estar transmitiéndose como tal a la misma hora por el mismo canal también te invito ahí a seguir la verdad es que también es algo que guanatos fm se ha estado renovando y también te invito a seguir la estación de guanatos fm punto net la verdad es que la página y todos los recursos que nos da seguramente te van a gustar hay música ahí están todos los toda la programación también la verdad es que también te invito a seguir ahí este y también te invito a seguirlos a ellos porque también es mi familia es la familia de movimiento de dementes y como lo he dicho pues aquí es mi cueva de movimiento de dementes la casa de guanatos fm punto net y espero darte más historias y bueno pues ahora sí como voy a recalcar nuevamente un poco de esto a partir del siguiente sábado se vienen ahora sí que los mejores momentos de la segunda temporada hasta el 10 de julio regreso tal cual y te invito también a que veas los mejores momentos ahí reacciones compartas y se viene ahora sí que una ola de cosas que ahí voy a estar publicando tal cual espero que te gusten a ti y pues síguenos si estás acá la verdad es que date una vuelta también por el youtube por el face que ahí están todos los episodios que he tenido que han sido 100% en vivo que por cierto también es un recurso que me ha sido experimental en cuestión de yo no tengo bases de esto todo lo que tú ves y escuchas realmente son de las cosas que se van generando de mi persona y pues también es algo que me ha sabido desarrollar guanatos fm.net en esa cuestión y la verdad es que me siento muy cómodo con todo esto y pues ahora sí que ahí está todo y la verdad es que te agradezco mucho a ti que me escuchas que nos ves por primera vez o que ya nos sigues pues también dale ahí comentarios si quieres saber algo la verdad es el momento también si es algo una curiosidad que tú tengas es el momento yo sabes exactamente que que voy a decir las cosas que me nazcan normalmente y este y bueno pues así es como cerramos esto todavía no nos vamos esperen todavía nos falta un poco antes de eso también este pues vamos a seguir con las preguntas o ya terminamos vos ya terminamos ah ok entonces pues voy a ahora sí contar más cosas muchas gracias también digo la voz de de esto que me ha ayudado en estos dos episodios que fue ese es el primero y el segundo que fue el primer aniversario también es una de las personas que que ha ayudado bastante a mi crecimiento tal cual que es Israel también al Inge McCorney a Rosy a toda la familia que engloba guanatosfm.net a mí siempre me han tratado bien me he sentido muy bien es la familia que tengo que estar y pues vamos a seguir contando más historias y no sé vamos a leer no sé si hay este saludos o comentarios este también para darle un poco de esto voy a ver un poco también ahorita el face porque el face también ahí hay cosas que no alcanzo a ver como tal este y denme en un segundo estoy en eso y pues bueno veo algunas cosas ahí este muchas gracias ahora sí que a todos los invitados que he tenido pues ahí me han estado enviando pues los saludos como tal a Margarita que por cierto pues ahí también sigan sus redes sociales y compren el libro es una gran historia y Eréndida bueno pues González también es una de las personas que también ahí ha pasado contactos para que tú también conozcas y también a Eréndida muchas gracias bueno pues a Lau a Laurita este que estuvo no sé recuerdo que fue no sé cuál episodio que la verdad también es una gran historia dense vuelta en los episodios que están ahí este y vean y la verdad es que compartan y si es algo que te interesa bastante seguir este de alguna manera conociendo pues más historias te garantizo que todas las historias son 100% natural y son 100% que necesitamos dar a conocer más también y obviamente pues también conocer desde ese punto personal y la verdad es que te agradezco infinitamente a ti y ahorita bueno ahora sí que estoy dando un poco más para recibir más este pues más saludos ahí hay cosas que no alcanzo a ver porque el Face es muy así que se van pasando muchas cosas si pues ahora sí que es eso hemos construido Movimiento de Mentes desde una plataforma muy importante este y también se viene una ola ahí de tal vez de pequeños fragmentos de los invitados también que en su momento también te voy a espero que lees que lo compartas y te hace conexión también la verdad es que la intención de todo eso es justamente dar a conocer las historias que están allá afuera que a veces cuesta mucho trabajo entonces espero seguir ser esa esa persona que pueda llegar a más invitados y también conocer más personas porque pues también no es algo esos 84 episodios o capítulos no es algo que yo haya conocido a todos ellos entonces para mí es un placer y siempre ha sido un placer que conocer gente y personas nuevas que 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 comparten cosas muy importantes que a veces no esperamos que están allá afuera y la segunda también en cuestión a todo esto también ha sido muy importante los invitados a a construir todo eso como lo mencioné voy a recalcar también hay un poquito este a veces son una comunidad de ustedes muy importante las comunidades la comodidad o no sé cómo llamarlos o grupos digo no a veces se me salen las palabras al cual este he tocado escritores independiente he tocado este ahora sí que artesan artesanal perdón artesanos al cual he tocado también empresarios he tocado también negocios tanto chicos grandes y medianos también he tocado personas que se dedican a dar conferencias y que también han hecho cosas importantes de poder transmitir todo el conocimiento y la verdad es que espero conocer más más comunidades de poder llegar a seguir formando me siento muy cómodo con lo que he estado haciendo ahorita pero pues también entre más nos sumemos para hacer pues más también me haría sentir muy muy bien de las cosas que hemos estado haciendo a partir perdón a partir tal vez no sé si en octubre como tal voy a lanzar ahí la segunda temporada o más bien va a ser el segundo este bloque de los escritores independientes que sí me gustaría tocar Argentina tocar también Chile tocar también este Colombia y tengo una una petición particularmente si hay un escritor independientemente en Italia o Francia la verdad es que sí me gustaría invitarlo a ese evento que se va a hacer este todo eso es virtual por supuesto también no todos los que hemos tenido que son foráneos en otro país pues como tal ha sido así este y esa es una de las cosas que esperemos llegar a formalizar en esa tercera temporada se viene también ahí toqué el cine casi ahora sí que el episodio pasado que me fue ahora sí que también son personas muy importantes que me gustaría conocer también ahí está la entrevista para que conozcan un poco seguramente voy a entrevistarlos a ellos independientemente como tú me dijiste que te interesa también esa parte pues espero poder explorar también esto y llegar a más vamos a seguir armando todo esto y tú sabes exactamente que todo esto es para poder y seguir ayudándonos y seguir conociendo más cosas más personas este en esa cuestión este digo Irra no sé si hay algo o ya está todo bien digo para como para hacer el cierre de tal cual todo bien todo bien va entonces este pues ahora sí que voy a leer los comentarios tal cual que hay este Pilar daba los saludos a Movimiento de Dementes y una felicitación por este segundo aniversario y bueno pues también Manuel Vélez saludos para Movimiento de Dementes y un saludo y una felicitación pues a Paco Mendoza entonces muchas gracias ahí por los saludos y pues nos vemos en la siguiente temporada vamos a venir más recargados espero poderte transmitir eso que estás buscando espero tocar esa fibra también que hace sentido de conexión con todos los invitados y las invitadas que vamos a tener y pues se vienen cosas bien chidas bien chidas como dicen por ahí y pues te agradezco bastante a ti la verdad es que muchas gracias a ti y también muchas gracias a mi casa guanatosfm.net muchas gracias por todas las cosas que me han dado como en la cuestión personal en la cuestión de desarrollo son cosas que están ahí y se van a ir complementando tal cual ahora sí que de los no sé si lo voy a llevar a casa me los voy a comer yo allá solos pero muchas gracias también por este la verdad es que me siento chingón que hagan a veces este tipo de cosas y la verdad es que estoy muy contento y pues ahora sí que la verdad es que me voy me voy con muchas ganas de regresar mejor decirte cosas que tal vez estás esperando que escuchar y pues ahora sí que te veo el siguiente sábado te invito a que sigas esto de los mejores momentos tal cual y la verdad es que si hay algo como le he dicho siempre si hay algo que te haga sentir bien y feliz simplemente síguelo haciendo no importa lo que escuches alrededor al fin y a cabo el que lo siente eres tú entonces pues me voy contento muchas gracias ahora sí que a todos y también a Movimiento de Dementes que pues Movimiento de Dementes y Guanatos que son mi familia tal cual y pues te veo ahora sí que el siguiente sábado con los mejores momentos y pues voy a despedir esto como normalmente lo sé hacer pues ahora sí que a nombre del del Paco Mendoza se cierra el segundo o la segunda temporada y muchas gracias por este segundo aniversario y pues nos vemos en Movimiento de Dementes ¡Woo! ¡Feliz segundo aniversario Paco! ¡Vamos! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto a felicitarse. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautísimo cantaron los juiseñores. Un día viene ananeciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una es para saludarte y otra es para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu canto, te deseamos felicidades. Gracias por escucharnos en un día más de tu programa Movimiento de Demente.